Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos al canal, soy Ball75 Seguimos con nuestro camino a Superstar en pleno aniversario Primer partido la verdad que la liamos bastante con levoleas locas Vamos a ver con que nos encontramos, que hay mucho bicho por ahí suelto Let's go! Klaus Platino Tread Tiene bastantes Dreamfest, pero tiene bastante fuerza O tiene buenas Tieneskills, que podría ser A ver que tiene Tendrá Kalusha seguramente Si, tiene a Kalusha, tiene a Anda mira, a los golden 23 Bueno, el equipo es un tanto curioso Tener a los golden 23 es una apuesta arriesgada Y luego tiene al Jito, que es golden 23 Para que justo les bostee Vamos a ponerle que tiene una opción Vale, está haciendo la historia para bajar su stamina con su asa Y buscará el pase a la espalda seguramente Bueno, pues tenemos un Tsubasa dependen... Tsubasa dependor, ¿no? No sé No existe esa palabra Tsubasa dependencia Se tiene el pase y el regate Y te quita, te quita creo técnica Sí, te quita técnica Y va a hacer el regate Entonces vamos a hacerle a esta para gastar esta mira un poquito de cara luego a una próxima jugada Son bastante troll los dos Lo que pasa que, por ejemplo, Kazami para rematar al pobre no sirve mucho Pero bueno Vale, ¿a quién quiere jugar con naturaleza? ¿Esto duele duelo? Vale, duele duelo Bueno, puede rematar o puede incluso... Vamos a hacerle... A ver Va a rematar Está claro que va a rematar Así que... Bueno... Me la voy a jugar, gente Me la voy a jugar Me la he jugado, pero vamos, muchísimo ¡Ay! Me ha salido mal Vaya mega F, gente Pensaba que me iba a rematar Porque era lo más normal ¡Uh! Vaya que manera de complicarme Y ahora me remata ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha salido... ¡Hala! Crítico de oro Venga, va Alegría Fiesta pa'l cuerpo ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Joder! Me ha leído Pero vamos 4.44 Eh... Voy a ver ¿Qué hace el juego? Lo mismo el juego Tira el blocaje a una mano ¿Eh? Que se lo he... Se lo compré Se lo farmeé A ver ¿Qué decide hacer el juego? Tira el doble reacción Pero hay títico de oro Sobre todo Hay títico de oro Ahí ya Bueno... Tenemos que nosotros intentarlo ahora con el voleas locas Gente Vamos a ver No me... Clive auto Clive auto No me la... ¡Auto! Y bueno Aquí tenéis un claro ejemplo De cómo empezar un partido De una manera desastrosa Gente Así Así se empieza De una manera desastrosa No me lo puedo creer Y tiene estamina ¡Madre mía! Voy a tirar fuego En la extrema Quería jugar con Rafa Para... A jugar Y pasarse la subasa Pero madre mía Bueno Venga Vamos Ya ha quemado al Natu Madre mía Qué manera más desastrosa De empezar un partido Es bueno el Natu 80% de recuperación No me lo esperaba yo ahí Venga Ahora dale el balón a Rafa O a Dishizaki A uno de los de más extremo derecho No me lo des en la izquierda Joder macho Qué fijación con la izquierda tienes amigo Vale Madre mía Menudo mega duelo tío Y tiene la Inta rápida también Y tiene 32.000 Y este tiene Voy a tirarle la combinación full minia Aunque no sé si a 388 Voy a tirar el giro Voy a tirar el giro Y voy a tirarle el giro Es que no puedo hacer mucho Confío en que haya tirado la Inter con su asa Vale Y no paso No hombre Ahí por momentum Con el 15% que se mete Si la latente está bien Claro Si la latente está mal Está bugueada No hacemos nada Y saca a él No te creo que saque a él Venga hombre Vamos Nunca ha entendido esto de los rebotes Gente así Es increíble Pues nada Pues Nada nada Pues al final Al final me va a meter gol Por insistencia Es que al final Madre mía Pues nada Que pase Es que no puedo Que pase directamente Porque me va a hacer el regate Y me equivoco Nada Mira Suerte Hemos tenido Se la debería de quitar Claro Bien Joder colega Vaya Vaya despropósito de partido Venga a ver Bolea locas Balón para bolea locas Que pase por favor Joder Es imposible sacar el balón Le cae todo a él Le cae todo a él Corta la macho Autointer Bueno Bueno me vale Te lo compro Joder No otra vez No Madre mía Tío Madre mía Aquí en el momento estamos 35 Joder Madre mía Que horror Que horror 383 Contra 612 28 contra 34 No hay ventaja De color Buah Si Ahora ya la hemos liado Ya nada Me ha hecho la inter Y encima un crítico rainbow Joder colega El hombre de los críticos Gente Le salen los críticos Ahora fue el extremo Crítico rainbow Le sale el crítico con natureza No podemos hacer nada De nada De nada Vaya Vaya partida Madre mía Madre mía De verdad Que se acabe esta primera parte Porque está siendo horrible Está siendo horrible Nada Un milagro Para que la pareja en ti Bueno Pues un milagro Que apareció Y le cae a su subasa Venga va Alegría Fiesta va el cuerpo Joder colega De verdad A la leyenda de Cataluña ¿No? ¿O qué tienes? A ver qué tiene ¿Qué tiene? Tiene el pase aéreo Nada Le voy a hacer la entrada Le voy a hacer la inter Y le voy a hacer la inter Es que de verdad Es que de verdad Madre mía Que horror De primera parte No he podido hacer Absolutamente nada ¿La podrá parar el macho O el O el Rafa Vale Rafa sí Y le cae a el rebote Bueno Bueno Pues nada Pues bien Primera parte Que se acaba Madre mía Que horror No he podido hacer Absolutamente nada Nada De nada De nada De nada Bueno Dentro de lo malo Cataluña no está Muy afectado Y aquí a ver Que tenía este hombre Aquí tiene a este Y aquí tiene a este Entonces Lo ideal Lo ideal Es pasar por donde está El Jito Entonces Vamos a poner aquí a este Vale Venga Vamos gente No Vamos a cancelar Vamos a poner aquí a A Rafa Madre de amor Hermoso ¿Qué tiene él? No Tiene Nada Es que sé que si le Chuto con el Boleas locas Le puedo hacer daño Al 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 Kalushia Es que no le he chutado Todo lo que llevo de partido Gente Vale Vale Vamos a ver Cómo podemos hacer aquí Las cosas Bueno es que se tiene Vamos a ponerle balón ahí Al Shubasa Que horror de primera parte Madre mía Ha sido como Cuando empiezas Algo que empiezas mal 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 Y vas a peor Pues así Vale 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 Ese tiene El contra delanteros 26-34 No debería Con 4-14 Momentum Pero bueno En este juego Pasan cosas muy raras Vale Es más tronduelos El Shizaki Es posible Que me la Que me pare La pared Pero bueno Voy muy alto De momentum Y confiemos En que momentum Bajo de él No le sirva Vamos a ver 3-83 Contra 612 28 Contra 29 Es verdad Que tiene 20% Maestro en duelos Pasaremos por el momentum Bueno Y yo lo que quiero ver Es si luego voy a tener Estamina para hacer el remate Claro Si 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 voy a tener Creo que si Si mi cálculo no va mal Vale Pasamos Y no se si me va a llegar Gente Es que 3-30 Y algo Me quedo con 4-60 El autopase Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Me llega o no me llega? Me llega Me llega 680 Se me ha activado Le ganamos por mucho Le ganamos por mucho A Calusias Puede tapar en la primera Porque yo jugando Con Confeiron Que fue el que me hizo Lo del volea locas Me tapo la primera No Gol Vamos Vamos Misaki Vamos Decía que paró la primera Pero Madre 6-80 Porque claro Es que iba con 6-80 Es worth Es worth it Para subir A super A super Estar Este tío Es worth it Total Ya hemos quemado La bala De este Y ahora hay que Armarse bien Atrás Madre mía Vaya partidito Vamos a ponernos En equilibrio Así Y tengo Fútbol extremo Va a hacer el pase Estaba más claro Que el agua Va a hacer el pase Activa Fútbol extremo Vale Yo tengo ya Fútbol extremo También Y él tiene La carta de Santana Bien A ver Que va a hacer Doble duelo O solo uno Vale 570 Y luego tiene El regate Voy a ativar Yo el fútbol extremo Le voy a tirar La inter Gente Si hay un milagro Le pararemos A cagar el regate Si no Pues nada Que haga el full metal Y ya desde ahí Full metal Vale Pues nada A tener fe Voy bajo de momentum Y él va muy alto No se lo tapaba Con el bloqueo De todos modos Nada Se ha jugado La carta de Santana Y tiene todavía natu 35 contra 31 570 contra 546 Es verdad Que yo gano En afinidad A este tío Pero Como me sale Un crítico regular Por puro momentum Me va a meter gol Es que Me la ha cansado Tanto al principio De la primera parte Que horror Que horror Que horror Vamos 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 Calusias Vamos 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 Santo Ahí el Santo Me cago en la mar Vamos Santito Vale Misaki No Misaki no Misaki tremenda F Misaki tremenda F Uf Madre que sur Te hemos tenido Gente Vale Le cae a este Este va a hacer el despeje Este va a hacer el despeje Salvo que se haya movido Un poquito Le ha tirado la inter Por si se la ha movido Un poquito Y no hace el despeje Que posiblemente Y ya veréis Como hace el despeje Y le cae a el Ya veréis Gente Ya veréis Ya veréis Hace el regate Buah chaval Ay amigo Ay amigo Ay amigo Que te he quitado La entrada Amigo mío Y a ti No te la he quitado Pero vamos Vamos para adentro Con todo Me la quitará Con el bloqueo Puro momentum Y stat Le cae a mi clay ball Oh Mi clay ball Vale Vale Paciencia 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 Vamos a ganar tiempo Gente Vamos a ganar tiempo Vamos a acercarnos Tranquilamente Le vamos a chutar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Y ahí estamos Le levantamos No va a ser gol No va a ser gol Pero bueno Al menos le obliga A tirar otro bloqueo De cara a un hipotético empate Va con un poquito menos De momento En el que lo usas Lo bueno es que Se le ha acabado El fútbol extremo A él Y a ver ¿Qué hace? Y natureza Vaya pase Que le ha puesto El caluso ¡Hala! Venga Vale Gente Si hace la pared Tiene alcaza Mi caza Es muy difícil Que me haga gol Si hace la pared No tiene paralel este Si hace el regate 255 200 serían No Tiene que hacer Tiene que hacer El El full metal No tiene más Tiene que hacer el full metal Vale Pues veremos a ver Si Jito Brilla o no brilla Va con momentum Todavía Es que Es un bicho Este tío Me va a meter gol Gente Desde fuera Que F Tío Que F Que mal Que mal Gente Es que He tenido muy mala suerte Al principio En la primera parte Lo vuelvo a repetir Es que Que mal Es jugar En la primera parte Oh Pero con el culo ¡Vamos Santo! ¡Vamos! ¡Vamos El santo Gente ¡Vamos El santo! Esta carta Si merece A este personaje Si lo merece Hombre Y como te gusta Chutar Pues toma ¡Hala! Te chuto Y entre lo que la paras Y demás Pues ya se acaba esto Minuto 38 Si yo creo que ya No le daría tiempo A hacer ningún remate más Porque ya ha quemado A todos 39 Pues con el Natu Puede chutar Desde lejos A ver O sea Que se la Marque el Calus Y haga el pase De la vida Vale ¡Ay! El santo Gente Minuto ¿Qué? 40 40 40 Ay 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 Uf Uf Que tiene No tiene Estamina No tiene Estamina Gente No tiene Estamina Me la ha jugado Me la ha jugado Para hacer el regate, ¿verdad? Sí Me la ha jugado muchísimo, gente Madre mía Qué asedio No tengo estamina ya Madre mía, me iba a chutar con el cazamí ¡Ah, qué horror! ¿Sabe que Ejito es favile? ¿O el...? ¿Quién ha ido al duelo? ¡Ejito, gente! ¡Ejito! Vale ¿Se hace el pase? Bah, me va a hacer el regate No tengo estamina ya Me va a hacer el regate No tengo estamina ¡Ha hecho el pase! Bueno, no la cortamos No la cortamos No la cortamos No la cortamos No, a menos lo tengo farmeado Vale ¿Y ese tiene estamina para hacer algo? ¿Tiene estamina todavía? ¡No me lo puedo creer! Tendrá la chilena, ¿verdad, amigo? ¡Joder, colega! ¡Ahora, venga! ¡Fugo al extremo! ¡Venga, bien! ¡Alegría va el cuerpo! Nada No se ha empatado, gente Ya, nada Ya es imposible Es imposible Ya pararlo Es imposible pararlo ¡Joder! Su calcio se está muerto Eso sí Madre mía Es tremendo La mega suerte Que ha tenido el colega Si todo en la primera parte Si da el palo, gente ¿Os imagináis? Pero creo que este remate No tiene Cuenta general al palo ¡Santo! 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 ¡Que no le caiga a él! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El santo, gente! No tengo estamina ya No tengo estamina ya Me va a rematar con el... Con el Kazami Me cago en la mar, tío ¡Joder! A ver ¿Tiene? ¿A quién tiene para rematar? ¿En Shugasa tenía estamina, gente? Es que si me remata desde ahí No tiene ¡Madre mía! Yo creo que me he equivocado Tenía que haber hecho la Inter Vamos a ver Esperemos a ver ¡No! Ha hecho la chilena ¿Será que no pierde Desde ángulo? Uy, Shizaki Como la pares Shizaki ¡Vamos! Ganamos este partido Que lo he sufrido No lo podéis imaginar, eh Lo que he sufrido este partido, gente No lo podéis ni imaginar Y se acaba ya ¡Por fin! ¡El santo está roto, gente! ¡Está rotísimo! ¡Vamos! Pedazo de partido Eso se merece una suscripción Que sé que hay mucha gente Que ve mis vídeos Y no está suscrita Y si os he suscrito A los otros youtubers Y al mío no Os voy a dar un collejón Suscribiros Que subo vídeos de Catasura Casi a diario Y nada Uy, se me ha quedado muerto esto, gente Bueno, gente Se quedó clavado El emulador Está justo ahí Menos mal que no se clavó antes Y sí, sí Nos han dado el partido por ganado ¿Vale? Aquí está la 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 imagen Que lo Que lo corrobora ¡Santo roto o no! Lo siguiente O sea, el santo está Hiper Mega Ultra Roto Gente Increíble Espero que os haya gustado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos Con más vídeos de Catasura 17 Un abrazo, gente ¡Chao!